Colócamelo ahí, porque estoy triste y estoy indignado. Colócame ahí la foto de un hermano, un amigo, llamado Ramón Orlando Rosario Cutico. Colócamelo ahí, porque tengo dolor ajeno. Me duele que hayan maltratado, que se hayan burlado, que hayan vejado a Ramón Orlando Rosario Cutico. Ahí está, dirigente importante, político en esta provincia, un hombre que nunca ha perdido sus mesas electorales en la comunidad de San José de Conuco. Miembro de la Fuerza del Pueblo, expresidente de intermedio del Partido de la Liberación Dominicana. Cutico hizo un acuerdo con Félix Hiciano y el PRM para que le garantizaran su puesto en la Dirección Provincial de Salud a él y a sus colaboradores cercanos. E inmediatamente llegó el doctor Francisco Eligio Duarte, alias El Cacú, a dirigir la dirección. Lo primero que hizo El Cacú fue cancelar a Cutico. Así le pagaron a Cutico, así le pagaron a Cutico, sus amigos del PRM y Félix Hiciano. Después que hizo un acuerdo y se mató en la campaña para que Félix ganara la diputación en su comunidad, que barrió, barrió en esa comunidad, sacó más votos que todo el mundo. Gracias a Cutico, Félix Hiciano, sacó todos los votos del mundo, sacó más votos. Incluso que la candidata del PL de Charlene Canaán, sacó más votos que todo el mundo, Félix Hiciano. Y así le pagaron a Cutico. Así le pagaron, cancelándolo como un perro. Ay Dios mío, qué expresión. Lo cancelaron, abusaron de Cutico, lo cancelaron. Así le pagaron a Cutico. Y ahora, los comezolos son malos. Los comezolos están en las redes sociales. Burlándose de Cutico. Tumbaste el palo y te callaste. Por Dios, Félix, Félix. Mira, Félix Hiciano, enfócame aquí Miguel, a Félix Hiciano. Tú hiciste un compromiso, Félix. Tú tienes que honrarlo, Félix, el compromiso con Cutico, con Ramón Orlando Rosario. Tú te comprometiste a garantizarle a Ramón Orlando Rosario, a su equipo, a sus puestos en el gobierno. Tú tienes que reivindicar eso, resolver la situación, porque él trabajó para que tú ganaras y se mató por ti. Resuelve eso, Félix Hiciano. Tú eres un hombre de palabras. Y lo que tú más has criticado y criticaste son los políticos mentirosos que no dicen la verdad. Entonces tú no puedes caer en lo mismo, Félix. Resuelve el Acutico y nómbralo de nuevo. Cúmple el Acutico. Y lo más grande, que recibe el Acutico en la dirección provincial, el nuevo director provincial de salud. Y con una cordialidad, y con una cosa, lo recibió hasta que a Félix le brindó. Y lo canceló. Como un perro lo canceló. Es que... ¡Qué rastrería! No sé el acuerdo que llegó... ¿Cómo fue el acuerdo? O sea, no sé, no sabemos el acuerdo. ¿Cómo fue el acuerdo? Pues el acuerdo fue público. Pero sabemos que Cúmple Cúmple. Pero fue un acuerdo público donde se comprometió con Félix Hiciano, Félix con él. Y hizo una actividad en su casa en apoyo a Félix Hiciano. Y le garantizó en esa actividad los votos de su equipo de trabajo. Los votos de San José los garantizó ahí públicamente. Y le cumplió. Y le cumplió. Y Félix Hiciano barrió en todas esas mesas. Y así le pagan cancelándolo. Así le pagan cancelándolo como un perro. Y no solamente lo cancelan. Se burlan de él. Va a la dirección provincial de salud. Se reúne con el director. Y una cordialidad. Y unas formalidades. Y unas cosas. Oye, qué sé yo. Es qué. Van cancelado. Como un perro. Bueno. No me hablen de eso. Bueno. Mira. Mira. Dice Gabriel Jiménez. Es que fue el PRM que ganó. No fue la fuerza del pueblo. Ajá. Ni el PLD. Por eso. Él se mató. Él se mató. Muchos trabajaron para sacar el PLD del gobierno. Y van a quedar fuera. Y lo están sacando. Sí. Pero en ese caso. Pero en el caso de Coutinho. Ay. Consígueme la foto de la actividad. Yo. Yo no te la pasamos. No te la pasamos. Habría que ver. La foto estaba aquí. Una actividad. Habría que ver. Grandiosa en su casa. Habría que ver. Nosotros la pasamos. Y le dimos mención a eso de la foto. Pero habría que ver. Porque. Déjame ver si le encuentro. Ese Coutinho es malo. Porque tú recibirlo en tu oficina. Brindarle café. Sí. Pero vamos a decirle el nombre del doctor. No. El doctor Duarte. No. El doctor Duarte. El Coutinho lo recibió en su oficina. El doctor Duarte. Le brindó. Le brindó café. Y el doctor Duarte es el que cancela. Y el Coutinho lo canceló. Es el que diligencia la cancelación. Porque es el director. El que la envía. Es el que cancela. Él fue el que lo canceló. Bueno. Él lo canceló a Coutinho. Sí. Porque no se puede tapar el sol con un dedo. ¿Quién es el jefe? ¿Tiene que diligencia? No lo encuentro por aquí. Pero sí. Está por ahí. La actividad. Eso es el compromiso. Pero ya. No hay vuelta atrás. No. Ya está. Ya está cancelado. Y lo comenzó los riéndose de él ahí en las redes. Ya está cancelado. Un buen palo, coño. Qué vaina. Así le van a pasar a muchos. Qué vaina. Así le pasarán a muchos. Que se pensaba que se apoyaban al Partido Revolucionario del Poder. Esos peleístas son malos. Están ellos gozando con eso. Mira. Dice Alba Guava. Así le hicieron a muchos. Por eso me encantaste. Por eso me encantaste. Su programa. No entiendo ahí lo que quiere decir. Que le guste el programa porque uno dice las cosas así. Dios mío. Pero todo el PLDista que votó en contra del PLD va a estar fuera. Pues no son del PRM. No son del PRM. Todo el que dijo que iba a votar en contra del PLD. Y estaba cobrando. Sí, pero que él hizo un acuerdo. Yo lo sé. Él hizo un acuerdo político. Yo lo sé. Y le garantizó los centros. Le garantizó sus centros. Hizo una actividad pública. Que nosotros la pasamos. Y la pasamos aquí. Pero no estamos hablando del caso específicamente de Cutico. Porque eso lo sabemos. Porque hizo un acuerdo. Porque no fue la fuerza del pueblo que ganó. Pero en el caso especial de Cutico. Él hizo un compromiso. Se hizo un compromiso con él. Lo que te quiero decir es que en el caso especial de Cutico. Sabemos que hizo un acuerdo. Y sobre todo con el que ya es diputado. Félix Hiciano. Hizo un acuerdo. Incluso hizo una actividad en su casa. Que nosotros la pasamos aquí. Y hizo un acuerdo. Pero estamos hablando en sentido general. Que todo el que. PLDista que estaba cobrando. Y votó en contra del PLD. Se supone que cuando iba a llegar a este gobierno. Lo iban a sacar todos. Bueno. No estamos hablando del caso de Cutico. Porque ya Cutico hizo su acuerdo con. Bueno. Un acuerdo que no se cumplió. O no se ha cumplido. No, no, no. No se ha cumplido. No se cumplió porque ya lo cancelaron. No se ha cumplido. No se ha cumplido. No, no se cumplió. Porque el acuerdo era que lo. Dejara en el puesto. Ok. Que se dé el acuerdo. Y él garantizar que ganara todas las mesas. De su zona de trabajo. Y Cutico la ganó todas. Cutico cumplió. Y Cutico cumplió. El que no cumplió fue Félix. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Ya no se puede creer en nadie en política. Dios mío. ¿A quién le vamos a creer? Dice el buqui. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde? Salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!